La gran final que ya tienen ganado en algún porcentaje y que quieren completar y también quiere seguir festejando con la gente al momento de sus anotaciones cuando viene Funes Mori aquí para sellar victoria ¡El gol de Rayado! Rogelio Gabriel Funes Mori aprovecha el error de la defensa Rivalias el primer gol del partido Mira, Benítez se queda colgado en offside de Dicoy y la tira larga el portero y entra Funes Mori perfectamente habilitado ganándole la espalda Para mí Sosa creo que debió ir a cortar la pelota Tenía más, ahí a duda y en el regreso Funes Mori lo mata con la potencia Increíble la desconcentración de los jugadores de Morelia Salen viendo la pelota, no están pegados a la marca Viene el pelotazo largo, le gana la espalda a la línea defensiva a Funes Mori y luego le revienta la portería a Sosa Le pasa entre las piernas Un gol que tiene mucho que ver con la desconcentración del Morelia al momento de achicar, de ir hacia el frente Vieron lo de Hugo Se da cuenta, conoce el sistema sabe lo que tiene que hacer Probablemente se ha operado nuevamente Hugo Ayala Ejidio Arevalo Y yo le quisiera después de esta jugada, cuidado Porque viene el balón Funes Mori ¡Qué golazo! ¡Golazo, golazo, 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 golazo! ¡Gol! ¡Qué golazo, Rogelio! ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡De rayados! ¡Así se silencia el volcán! ¡Así se deja el lado! ¡A 40 mil almas! ¡Qué pelota! Rogelio Funes Mori la mide, la mide y de volea de zurda soltó un misil que hizo pedazos la cabaña de Nahuel ¡Al 35 lo gana Rayados! ¡1-0 a Tigres! ¡Hugo Salcedo! Pues ahí está, habíamos hecho el señalamiento que a Monterrey no le importaba tanto cuánto tenía la pelota sino qué hacía con ella el servicio es extraordinario preciso, medido a concentración absoluta del ex delantero Y el Atlas se estará llevando un resultado si así termina que no es en lo absoluto malo ¡La tiene Funes Mori! ¡De cabeza! ¡Gol! ¡Está ganando 2 por 1! ¡Ah, qué cosa tan hermosa! Cuando parecía que Atlas tenía controlado el partido anota Monterrey cuando Atlas estaba perdido en el juego Monterrey se hartó de fallar reclaman offside yo no lo veo tú tampoco, Toño y Funes Mori dala de la victoria El trazo es muy largo y no hay fuera de juego Juan Pablo Pero aparte se la habían entregado a un hombre del equipo de Atlas que no puede controlar el esférico o sea, la tenía totalmente Caraglio no la puede controlar Se le cae a Dorlan Pabón Carlos Sánchez ¡En el centro! ¡Y qué golazo! Gol de Rogelio Funes Mori en una serie de trazos que eliminaron cualquier factor de defensa para el Atlas y de esta manera Mario se abre el marcador en el 1 por 0 para Rayados bonito cuando se toca así el balón A un toque de primera intención tres jugadores creo que es Gargano Sánchez Funes Mori y cuando la velocidad del mismo se trata con esta precisión veamos Espabón proyecta a Sánchez y Sánchez no piensa en el gol piensa en su compañero que viene de frente y básicamente le cede la cortesía de marcar al ver que el portero estaba saliendo por ese sector el toquecito en corto el medio ¡gol! ponía cerca de él Celso Ortiz que le pedía la pelota el Pato prefiere venir sobre el área ¡el remate! ¡doble gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Deba Santa para Funes Mori! ¡La pelota adentro! ¡Monterrey ya tiene dos! ¡Ah! ¡Qué cosa tan hermosa es el gol que levanta el estadio! Mario Castillejos si te ligan dos cabezazos dentro de tu área van a pasar dos cosas tu defensa está dormida y la pelota es bien difícil que no termine el gol lo hizo ver demasiado fácil Monterrey que creo que con la complacencia de un decaxa que simplemente fue espectador sobre todo en el primer cabezazo de Basanta lo demás de pura de puro trámite para Funes Mori largo que marche balón que toca Pavón esa puede ser buena la tiene la tiene para firmar fírmala tiro ¡Gol! de Rayados Funes Mori Funes Mori Funes Mori llega la tiene la firma abajo metiéndola al rinconcito papá Funes Mori y su primer gol 1-0 de Rayados así se empieza así se empieza en la apertura 2019 para Rayados con un gol de Funes Mori entró habilitado un defensor de la América sale tarde y la manda a guardar así se abre la apertura 2019 para Monterrey la pelota el equipo de Monterrey así seguro en el medio campo para que precisamente Benítez vaya a con Pavón y si Pavón le permite le va a pegar prefiere sacar centro Funes Mori la pelota está en el fondo señores y señores el sueño de esta ciudad está cumplido la final será Monterrey contra Tigre mientras que Morelia tiene la misma calidad de centro sin la falla Monterrey sigue sin perdonar en nueva jugada donde tampoco hay sorpresa Pavón sabe todo el mundo que va a centrar está entre dos hombres Funes Mori y caminando sin brincar solamente la pica y le da dirección al poste en un gol que parece con lo que es el quinto de una serie que ya está más que destinada pero observa también que al área llega más gente hay tres jugadores de Monterrey y dos defensas nada más viene Dorlan Pavón tocó para Funes Mori otra vez con Dorlan sí o no Funes Mori a pegar no hay fuera de juego no hay fuera de juego el remate gol gol derrallado se antojaba que reventara el balón vuelve a buscar a Funes Mori que ahora no perdona viene la segunda triangulación propia de los dos jugadores paredes entre esta dupla y lo hicieron ver muy fácil porque Monterrey lo hizo muy bien mi niño se guardaron las playeras rojiblancas y saltaron bueno apertó y legado la pelota que tiene Funes Mori Funes Mori la apertura para Castillo el homie está dentro del área Castillo amaga Castillo se mete este servicio quien la tiene Funes Mori y el mellizo gol 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 derrallado y ahí está el super líder y ahí está el mejor equipo del torneo que tiene una y liquida así es la efectividad la contundencia hoy de rayados y un equipo de Tigres que tomó todos los riesgos que lo fue a buscar el partido que tuvo muchas situaciones que chocó contra Jonathan Orozco y que ahora deben lamentar esta jugada que termina muy bien Rogelio Funes Mori de media vuelta lavando la pelota arriba después de una acción donde por fin pelota para Cardona 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 a ver a quien se la da la acomoda la pelota está en el fondo que yo quería ver con esa habilidad con esa capacidad a donde llega hace el gol y Funes Mori ya sumó otro y Cardona gana la línea de fondo y todavía después de triangular tiene el tiempo para pensar la mejor jugada y encuentra Funes Mori que se bota hacia el centro del área para marcar otra vez creo que gol de Cardona que mata a Funes Mori ya está aquí el partido prácticamente en la bolsa de los rayos es decir no por que se bota que se bota que se bota en la bolsa